Virginia Peña Mendoza nace en San Salvador el 8 de agosto de 1952. Desde joven mostró sensibilidad para la poesía, la danza y la música, convirtiéndose en fundadora del grupo musical Maukutá. Estudió licenciatura en física en la Universidad de El Salvador, destacándose como dirigente del movimiento estudiantil. Además, estudia interpretación en la Escuela de Música del Centro Nacional de Artes, donde aprende a tocar varios instrumentos. Perteneciente a una familia de capas medias, hija de un militar de corte progresista y hermana de luchadores revolucionarios, Virginia desarrollará sus inquietudes rebeldes que le llevan a la elaboración artística y a la militancia política, en el contexto de los procesos de liberación y de la nueva canción latinoamericana. Con Maukutá crea varias canciones, algunas de ellas, como Pelea y Cargamento, son incluidas en una grabación producida por Dicesa en 1976. Con este grupo realizan varias presentaciones en festivales y también en la televisión educativa de El Salvador. La presentación en televisión abierta fue grabada. Sin embargo, estos archivos serán desaparecidos cuando se desata el conflicto armado salvadoreño a inicio de los 80. En una reseña biográfica compartida en el sitio Resumen Latinoamericano, se destaca de Virginia. En 1972 se convierte en militante del ejército revolucionario del pueblo ERP, realizando tareas clandestinas de apoyo a la naciente guerrilla. En 1974 viaja a La Habana, donde estudia durante un año marxismo y economía política. Regresa a El Salvador y decide incorporarse a las filas de las Fuerzas Populares de Liberación, FPL, convirtiéndose en la compañera Susana. A finales de 1975, después de la caída en combate de su hermano, el comandante Felipe Peña Mendoza, Chana pasa a la total clandestinidad y asume la dirección del movimiento campesino, destacándose como responsable y pionera de toda una generación de cuadros que impulsaron y generalizaron la lucha popular y combativa. Pasa a formar parte de la Comisión Nacional de Masas de las FPL y ahí continúa su trabajo revolucionario. En 1983 se incorpora al Estado Mayor Apolinario Serrano de las FPL en Chalatenango, funda la Brigada Felipe Peña Mendoza y se destaca como dirigente guerrillera. En los frentes de guerra sigue escribiendo poemas e interpretando canciones dedicadas a las luchas del pueblo. Virginia Peña Mendoza, la comandante Susana O'Chana, cae en combate junto a otros compañeros el 12 de julio de 1986.